El consejo, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los hoyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la seda, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa. Se quitó el mando y tomando una toalla, se la hacía. Luego echó agua en una falina y se puso a lavar de sus pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le bendicó, Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, ¿Tú no me lavarás los pies jamás? Jesús le contestó, Si no te lavarás, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado, no necesita lavarse más que con sus pies, porque todo es que está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavar los pies, se puso otra vez en la mano, rompió a la mesa y le dijo, Comprende lo que acabo de hacer con ustedes. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si no, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les queda, por ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. ¡Gracias! Si nos detenemos a pensar y a pensar que hemos salido de Dios, y que a Dios queremos devolver, entonces aprenderemos a hacer las cosas por nuevos ojos, de nueva manera, de una manera diferente. Es precisamente, teniendo en cuenta, que no tenemos casa permanente en esta tierra, que aprendemos cuál es la justa medida de las cosas, y la justa medida de las preocupaciones. Miren, queridos hermanos, un día, todos nosotros, ustedes y yo los que estamos aquí, dejaremos de estar acá, y tendremos que partir. Y ante esa realidad, ¿qué tal no va a importar todas las tigresas que apuntamos? ¿Qué tal no va a importar todas las problemas y dificultades con los vecinos y con los cercanos y con los delante? ¿Qué tal no va a importar el poder que nosotros hayamos detectado? ¿Qué tal no va a importar las modificaciones por la salud, o incluso por la marina de arte, de alucinación que leemos a el cielo? Queridos hermanos, son tantas las cosas que nos quitan el pensamiento y el sentimiento, que lo podremos decir que las cositas del sueño son las limitaciones, que si las ponemos en la perspectiva de la creación de Jesús, saber que el Padre venimos y que al lado hablamos, entonces, y debemos colocar en su justa vida. Y entonces nos daremos cuenta que lo que vale no es lo que apuntamos, sino lo que compartimos. Lo que vale no es lo que aprendimos, sino lo que enseñamos. Lo que vale no es lo que sufrimos, sino lo que amamos. Lo que vale, queridos hermanos, es no tanto cuánto nos sirvieron, sino cuánto servimos nosotros. Y eso es lo que el Señor nos pone claro en el evangelio enviado. Y por eso el Señor, cuando el día de hoy, en esta última cena, nos deja estos tres regalos. Tres regalos muy claros. Por eso los llamamos dones. El primer don, el primer regalo, es el mandamiento del amor. El del servicio de unos a los otros. Ese es el primer regalo que el Señor nos deja. Cuántas cosas cambiarían si ustedes y yo aceptáramos ese regalo que el Señor nos da y nos dedicáramos a servirnos unos a otros. No habría quien careciera de lo necesario, no habría quien careciera de ayuda, de atención, no habría quien careciera. Simple y sencillamente, del amor, de la responsabilidad, de un ser, de una persona como nosotros. No habría quien careciera de lo necesario, no habría quien careciera de lo necesario, no habría quien careciera. No habría quien careciera de lo necesario, no habría quien careciera de lo necesario, no habría quien careciera. No habría quien careciera de lo necesario, no habría quien careciera. No habría quien careciera de lo necesario, no habría quien careciera. No habría quien careciera de lo necesario, no habría quien careciera de lo necesario, no habría quien careciera. Amén. 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 Adoremos y demos gracias a cada instante y momento. Amén. Amén. Señor Jesús, creemos en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. 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 Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En los cielos y en la tierra sean por siempre alabados. Señor Jesús, esperamos en ti. Padre Cristo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, perdonamos la palabra, 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 perdonamos la palabra. Dios que salve María. Dios que salve María. Dios que salve María. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios te salve María. Dios te salve María. bendito. bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. en esta es de su santa maría madre de dios la por nosotros los pecadores ahora la hora de nuestra muerte amén. la hora de nuestra muerte amén que quedaba en sus casas en nuestra madre santísima por supuesto que ella también cumplió con este mandato, pero sabemos que ella estuvo en su casa y estuvo meditando y reflexionando todo esto que vivió, con ese sabor a mi dulce que es la vida, por un lado sabiendo la motivación de su hijo que lo llevó a entregar su vida y por otro lado sufriendo los mismos dolores de su hijo, lo cual la hemos acompañado en este que llamamos día matriz, por eso el sábado una sola persona mantuvo viva la esperanza en el mundo entero y esa fue nuestra Madre Santísima la Virgen María, vamos pues a seguir su ejemplo y a guardar todas estas cosas en nuestro corazón, así como el sepulcro permaneció cerrado, de esa misma manera los templos permanecen cerrados, así como las personas en aquel entonces fueron y se retiraron a sus hogares a meditar, a reflexionar, etcétera, eso mismo haremos nosotros, nos despediremos aquí de nuestra Madre Dolorosa y nos prepararemos para vernos esta noche, aquí precisamente en frente, aquí en la plaza, en la esplanada ahí del teatro, para en este momento y en esta noche, en el momento de las tinieblas, ser testigos de la luz que se enciende nuevamente, para purificar y para guiar al mundo. Amén. 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 Amigos, odias de ruedas, poderosos, de las carpetas a tu cierta salvación. Amigos, odias de ruedas, poderosos, de las carpetas a tu cierta salvación. Amigos, odias de ruedas, poderosos, de las carpetas a tu cierta salvación. Amigos, odias de ruedas, poderosos, de las carpetas a tu cierta salvación. Amén. 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 el Señor. Vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor. Vive, 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 vive Jesús el Señor. Vive, 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 vive Jesús el Señor. Amén. Una vez más, perdón la esperanza de aquellos hermanos que en este momento no tienen fe. Por el país de Siria, por Venezuela que están sufriendo ahorita muchas situaciones. Que este canto se escuche hasta allá y que esa fe se crece entre ellos. Vamos a cantar una vez más. Vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor. Esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia de Cristo. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Con todo tu corazón. Vive, 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 vive Jesús el Señor. Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor.